En este vídeo vas a descubrir 5 cosas que tienes que probar ya mismo si te acabas de comprar un iPad o has instalado iPadOS 15 o versiones superiores cuando las haya, claro. La multitarea del iPad se ha visto muy beneficiada con los nuevos sistemas operativos para la tablet de Apple y no lo han hecho porque hayan añadido realmente funciones nuevas, sino por cómo han facilitado el uso de las que ya existían. Antes, trabajar con varias aplicaciones a la vez requería que te aprendieses ciertos gestos o movimientos que, bueno, si bien no son excesivamente complejos, bueno, pues había que sabérselos y no son precisamente intuitivos. Pero todo esto ha cambiado para bien y ahora, si algo define la multitarea del iPad, es su sencillez de uso y la forma tan intuitiva de lanzar los distintos modos con los que podemos trabajar con distintas aplicaciones a la vez en la pantalla. Ahora, cuando abres cualquier aplicación compatible con multitarea, da igual la que sea, verás en la parte superior de la pantalla tres puntitos. Al tocar sobre ellos aparecen tres pequeños iconos que representan las tres formas con las que podemos trabajar con nuestras aplicaciones. Podemos hacerlo a pantalla completa con una sola aplicación, con pantalla dividida y trabajando con dos aplicaciones a la vez, o con dos aplicaciones a pantalla completa y otras en una ventana flotante que podemos invocar u ocultar siempre que queramos. Y cuando toquemos esos puntitos, veremos resaltada la opción que estamos usando en ese momento en la aplicación donde hemos tocado sobre los tres puntos, para que podamos cambiar de un modo a otro de forma muy sencilla y muy rápida. Por ejemplo, imagina que estás trabajando en algún texto en Pages y quieres revisar tu galería de fotos para añadir una de ellas a tu documento. Pues bien, en Pages tocas sobre los tres puntos y eliges la opción del medio, que es la de trabajar a pantalla dividida. Verás como la ventana de Pages se desliza a un lado para dejarte ver tu pantalla de inicio y el doc. Ahora solo tienes que elegir la aplicación de fotos y listo. En el acto tendrás las dos aplicaciones operativas y podrás elegir la foto que quieras de tu galería y arrastrarla al documento. Así de sencillo, no hay más que hacer. Cuando acabes con la app de fotos, puede que quieras seguir trabajando a pantalla completa en tu documento, pero quieres seguir teniendo a mano toda tu galería porque sabes que vas a necesitar otra foto pronto. Pues nada, tocas en los tres puntos en la app de fotos y eliges la opción de la derecha, que es la de Slide Over. De esta forma, la galería de fotos quedará en una pantalla flotante que puedes ocultar de manera sencilla, dejándola fuera de la pantalla. Cuando la quieras recuperar, deslizas el dedo desde fuera de la pantalla hacia adentro y listo. Ahí tienes todas tus fotos de nuevo. Bueno, si ya eras usuario de iPad, verás que, bueno, no hay un cambio respecto a las opciones de la multitarea. Todo sigue siendo igual, la verdad, pero ahora todo es mucho más sencillo de usar. Y por lo tanto, la experiencia de usuario ha ganado muchos enteros, ¿no te parece? Esto que acabas de ver es lo más importante sobre la nueva multitarea de la iPad, pero hay muchísimos pequeños detalles más que puedo enseñarte para sacarle todo el jugo a esta característica. Si quieres un vídeo en el que profundices sobre esto, dímelo en los comentarios y, bueno, si sois muchos, pues lo hago. Y aquí va otra de esas funciones orientadas a facilitarnos la vida a todos los usuarios, las notas rápidas del iPad. La aplicación de notas tiene ahora una integración total en todo el sistema, y no lo digo la ligera, ¿eh? Da igual lo que estés haciendo con tu iPad, da igual que estés viendo un vídeo, jugando a tu juego favorito o navegando por Safari. Ahora, si se te ocurre algo y lo quieres apuntar para que no se te olvide, solo tienes que deslizar el dedo desde la esquina inferior derecha de la pantalla y hacia arriba y verás cómo aparece una ventana emergente con una nota en la que puedes hacer un montón de cosas. Puedes simplemente teclear el texto que quieras o si tienes un Apple Pencil y te apetece escribir a mano, pues oye, también lo puedes hacer. Pero quizás una de las mejores utilidades de estas notas rápidas sea la de recolectar contenido para ver más tarde o para compartir. Por ejemplo, si descubres un vídeo de YouTube que te encanta pero no tienes tiempo de verlo en ese momento, solo tienes que lanzar las notas rápidas y arrastrar la pestaña de Safari a ella. Lo mismo con artículos de páginas web. Los arrastras a las notas rápidas y listo. Puedes guardar fotos, arrastrar tweets y almacenarlos en tus notas para verlos después. En fin, que tienes un acceso directo e inmediato a un contenedor de ideas y de contenido que seguramente te va a ser de mucha utilidad. Además, puedes compartir tus notas con cualquier persona con un dispositivo de la manzana y las personas con las que las compartas también podrán participar en ellas de la misma forma. Incluso puedes crear notas rápidas con citas de alguna web. Es decir, puedes seleccionar un texto de un artículo de un blog, por ejemplo, y tras hacerlo verás que hay una nueva opción que se llama Crear nueva nota rápida. Si tocas sobre ella, se abrirá una nueva nota rápida con el texto que hayas seleccionado y un enlace a la web de donde la sacaste. De esta forma podrás volver rápidamente a la fuente de donde sacaste el texto o, si estás compartiendo la nota, la persona con la que lo hagas podrá navegar hasta la web y verá resaltado el texto que has seleccionado. ¿No es genial? Una cosa más sobre las notas rápidas. Todas las que hagas se almacenan en una carpeta especial y separada del resto de notas de tu iPad. De esta forma no tienes que andar buscándolas por ahí. Puedes acceder a ellas de forma sencilla y muy rápida. Cuanto más fácil mejor, ¿no? Pues ya está. Pero sin duda alguna, si hay algo que tienes que probar ya mismo, es la nueva libertad que Apple nos ha dado con la distribución de widgets en el iPad. Y es que hasta ahora solo era posible ponerlos en un lateral de la primera pantalla. Algo que al menos para mí era insuficiente. Aunque, por otra parte, comprensible hasta cierto punto, ¿eh? Un iPad no es un iPhone. En el teléfono de Apple solo podemos ver la pantalla de inicio en la posición vertical y, por lo tanto, los widgets no cambian de posición si lo inclinamos. Sin embargo, en el iPad sí. Y esto es algo que Apple ha tenido que resolver antes de dejarnos poner los widgets donde nos dé la gana. Al pasar el iPad de posición horizontal a vertical, por ejemplo, los widgets no cambian de tamaño. Sin embargo, el ancho de la pantalla del que disponen sí que cambia, por lo que la disposición de todo lo que ves en la pantalla también debe cambiar. Y te cuento esto porque es algo que debes tener en cuenta cuando distribuyas tus widgets por la pantalla de tu iPad. Debes pensar cómo usas principalmente tu tablet para luego distribuir los widgets de la mejor forma posible. En mi caso, el 90% del tiempo que uso mi iPad lo hago en posición horizontal y con el teclado. Y tengo una pantalla dedicada a cada uso principal que le doy a mi tablet de Apple. Y lo que yo quiero de los widgets, aparte de darme información concreta de algo, es que identifiquen muy bien la página de la pantalla de inicio de mi iPad en la que estoy en ese momento. En la primera página de aplicaciones de mi iPad están las que yo uso para trabajar, mis aplicaciones principales. Pero además de estas aplicaciones, también hay bastantes widgets con información de cómo evolucionan mis cuentas de redes sociales, otro que me permite ver los últimos mails recibidos y acceder a distintas funciones de mi cliente de correo, y otros con información rápida sobre el clima, la hora o el porcentaje de batería que le queda a mi iPad. La segunda página está dedicada a la creatividad y al ocio digital. En esta tengo uno de los nuevos widgets de tamaño jumbo enormes que Apple ha incluido en exclusiva para los usuarios del iPad. Unos widgets que si tienes tu iPad en horizontal ocupan la mitad del alto de la pantalla y el 75% del ancho y que son tremendamente visuales y útiles dependiendo del que ponga. En esta pantalla he puesto también un widget grande de Apple Music y el de Apple TV Plus, además de mis aplicaciones favoritas de edición de fotografía y vídeo y las apps de vídeo en streaming que más uso. Por último tengo una tercera página que dedico a otra de mis pasiones, los videojuegos. Aquí he puesto el widget Jumbo de Game Center que me permite acceder de forma rápida a los últimos juegos que he usado, el widget de la App Store para estar al día de las últimas novedades de la tienda y una selección de los juegos que más me gustan. Esta es la página del vicio, ¿ya ves? Así que mira, si tienes un iPad puedes probar hacer algo similar a lo que yo hago, pero adaptado a ti, que de eso se trata. Evidentemente no solo tengo estas aplicaciones que acabas de ver en mi iPad, tengo muchas más, porque me encanta probar todas las que creo que pueden ser interesantes, pero claro, no todas las uso con la misma intensidad y no quiero tener docenas de páginas de aplicaciones. Así que he habilitado la opción de que en cada descarga nueva que haga, la aplicación se vaya directamente a la biblioteca de apps, que por fin ha llegado al iPad y es otra de las cosas que tienes que probar para mantener tu tablet lo más ordenada posible. A la biblioteca de apps en el iPad se accede igual que a la del iPhone, es decir, que si llegas al final de las páginas de aplicaciones que tengas en la pantalla de inicio y deslizas una vez más el dedo, llegas a la biblioteca de aplicaciones. Aquí están todas tus aplicaciones, tanto las que tienes en la pantalla de inicio como las que no, y lo mejor de todo es que ya están perfectamente ordenadas por temáticas porque el propio sistema operativo lo hace de forma automática. Y a ver, sí, es cierto que esto ya lo teníamos en el iPhone desde hace un año, pero la espera para los usuarios del iPad ha merecido la pena, ya que tenemos una versión mucho más accesible de la biblioteca de apps. En el iPad siempre hay un icono en el dock con un acceso directo a la biblioteca de apps, por lo tanto, da igual lo que estés haciendo o en qué aplicación te encuentres. Lo único que tienes que hacer es lanzar el dock, tocar en el icono de la biblioteca de aplicaciones y listo. Ya tienes un acceso rápido y ordenado a todas las que tengas instaladas en el iPad. ¡Fantástico! Y ahora vamos con el último bloque de cosas que tienes que probar en tu iPad. Y a ver, sé que te tenía que decir solo una, pero como no me decidía por cuál poner, y las cosas de las que te quiero hablar se explican muy rápido, he decidido meterlas todas en una ronda rápida de trucos, o bueno, como lo quieras llamar. ¡Ahí te va! Ahora cuando estemos en una app que nos permita introducir texto, veremos una barra de formato en la parte inferior de la pantalla. En esta barra tenemos un acceso rápido para darle formato básico a nuestro texto, es decir, podremos escribir en negrita, cursiva o subrayar una palabra con solo tocar un botón. La barra también incluye un espacio para el corrector y un botón en el que encontraremos un acceso directo a los emojis, los ajustes del teclado, o una opción que nos permite minimizar esta barra, y es que nos molesta. Si eso es un teclado con tu iPad, puedes acceder a la lista de atajos de teclado de cualquier aplicación que estés usando. Para hacerlo solo tienes que dejar apretada la tecla Comando. Esto no es nuevo, ya se podía hacer, pero ahora podemos ir a los atajos que más nos interesen de la lista, utilizando los bloques de acciones que veremos justo debajo de la lista de atajos. Por ejemplo, en Safari que hay un montón de atajos disponibles, podremos elegir los bloques de archivo, edición, historial o ventana, entre otros, para localizar de forma más rápida lo que queremos hacer. Además, ni siquiera la falta que hagamos la combinación de teclas adecuada. Todos los atajos que ves en la pantalla son interactivos, es decir, si tocas uno de ellos, la acción se realizará de inmediato, como si estuvieses viendo los menús en un ordenador. Eso está muy bien, ¿no? Hay otra novedad que afecta a los atajos de teclado. Ahora, desde cualquier aplicación que tengas abierta, cualquiera, si dejas pulsada la tecla de la bola del mundo, aparecerá una lista de atajos del sistema. O sea, no de la propia aplicación que tengas abierta, sino de todo el sistema. De esta forma, puedes aprenderte el atajo para, por ejemplo, lanzar una nota rápida, mostrar el dock o activar la multitarea de forma rápida. Y si no te apetece aprenderte los atajos, puedes pulsar en la acción que quieras realizar y se activará de forma inmediata. Ya está. También podremos abrir una nueva ventana en las aplicaciones que estemos usando para ver de forma clara y en primer plano algo que queramos. Por ejemplo, si estamos en Safari, podemos lanzar el dock, tocar en el icono del navegador del iPad y de esta forma lanzaremos una nueva ventana. El sistema nos dará a elegir si queremos abrir una ventana que ya teníamos abierta o si queremos tener una nueva. En aplicaciones como Notas o Mail, si dejamos presionada la miniatura de un archivo que queramos ver, se mostrará una nueva opción que se llama Abrir en otra ventana. Si la seleccionamos, veremos una ventana flotante con esa nota o correo para que podamos revisarlos o trabajar en ellos si queremos. Esto es una muy buena forma de centrarse en algo concreto, ¿no te parece? Y si además de un iPad tienes un iPhone o un Apple Watch, mira estos dos vídeos en los que te cuento otras 5 cosas que debes probar de estos dispositivos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like así me entero y nos vemos en el siguiente. No me faltes que paso lista, ¿eh? ¡Chao!